Hola, yo soy Lucas Rubén y hoy yo voy a hacer una receta de un pastel muy sabroso de maracuyá. Entonces, este pastel es muy simple. Yo tengo certeza que usted va a ser enamorado, va a gustar mucho de él. Y él es muy fácil porque vamos a hacerlo en la licuadora. Entonces, para empezar, vamos a poner en la licuadora cuatro huevos. Y vamos a batir más o menos dos o tres minutos hasta que se quede una crema. Después de eso, vamos a agregar media taza de aceite. Este aceite es un aceite de maíz que yo utilizo, pero usted puede utilizar un otro aceite vegetal. Vamos a agregar también tres cuartos de taza de jugo de maracuyá. Este jugo es aquel de jugo concentrado, que es fuerte, que usted compra en supermercado o en una botella. Y después también una taza y media de azúcar refinada. Vamos a batir hasta que se quede una crema. Después vamos a poner en un bol y agregar una taza y media de harina de trigo y también una cucharada de polvo para hornear. Vamos a mezclar bien con el fué y está lista nuestra masa. Entonces, vamos a untar el molde con desmoldante, que yo estoy utilizando acá, o también usted puede poner un poco de manteca y harina de trigo. Y después vamos a poner la masa y llevar al forno precalentado a 180 grados por más o menos ahí unos 25 o 30 minutos. Después de eso, vamos a sacar la masa y dejar enfriar para poner la mermelada arriba. Para hacer la mermelada es muy simple. Vamos a poner todo en una olla y llevar al fuego y está listo. Entonces, para eso vamos a utilizar acá media taza de azúcar. Vamos a poner una cucharada de maicena también, un maracuyá grande, también media taza de agua. Vamos a mezclar todo y llevar al fuego hasta que se quede una mermelada, ¿sí? Después vamos a sacar, dejar enfriar y poner arriba del pastel. Acá yo he utilizado un molde que tiene unos bordes para sostener la mermelada. Si usted no tiene este molde, no hay problema ninguno, puede hacer su pastel el molde que quieras, ¿sí? Y esta masa también es perfecta para rellenar sus pasteles. Entonces, usted también puede hacer su pastel con relleno. Ella no se queda muy dulce, ni se queda muy suave y combina con varios sabores, por ejemplo, el chocolate también. Y usted, ¿has gustado de esta receta? ¿Quieres aprender más cosas de repostería y decoración artística de pasteles? Entonces, suscríbase ahora mismo en mi canal y también pueden seguirme en las redes sociales. Instagram, Facebook y YouTube, Lucas Piubet.